¿A ti cómo te sientes siendo madre y obviamente a pesar de todo has sabido sobrellevar este asunto? Sí, amigo, tú sabes que yo mis temas personales no los expongo ya públicamente porque he aprendido que cuando expones vulneras y cuando amas no quieres que se vulnere y eso es algo que he aprendido, no porque no quiera contárselo al público. A mí me encantaría hacer un día a día de mi vida y subir fotos a todo momento, subir fotos cuando estoy viendo a mi niño, subir fotos con mi hija y no lo hago porque los cuido. Lo que nos queda claro es que eres una gran madre. Gracias, mi corazón. A veces se presta que digan, no está con ellos, no los veo. No, sí, tengo una vida privada que ahora sí es privada, trato de que sea y es algo que yo estoy disfrutando mucho porque es algo que intento cuidarlo. Sí, y tú me imagino que esa es una de las herramientas que utilizas también para proteger tu corazón. A veces toda esa controversia que surge en las redes sociales, ¿tú a qué atribuyes que la gente se toma ese derecho de comentar de tu vida así como así sin saber nada de ti? No sé, Andrea, ya son 30 años de carrera y siempre ha sido el tema controversial porque, bueno, lo arma el mundo externo. Yo vivo mi vida como mujer y me pasan cosas como a todas, pero en mi caso si yo me pinto el pelo de rubio ya es como que un escándalo. Y yo voy al salón y veo a 10 chicas haciéndose lo mismo y no pasa nada. Y lo curioso es que Ninel no se mete con nadie, pero bueno. No me gusta, no me gusta. Cada quien vive su vida a su manera. Ninel, te quiero preguntar también sobre la canción porque sé que tienes la canción de Ni Un Centavo. Sí. Cuéntanos sobre esto. Sí, pues estamos empezando a promocionar. Esta canción yo la saqué hace algunos años, pero hicimos unos arreglos nuevos y ya está en Spotify, se llama Ni Un Centavo. Es de las canciones que más le ha gustado a mis fans y que la comunidad también me imita y me representa con esta canción. Y se visten igualito y todo, hicimos una versión moderna que ya está en Spotify y pues bueno, es la que hemos estado presentando y vamos a cantar pronto. Me encanta. Hay que hacer el TikTok, yo quiero hacer el TikTok. Hay que hacerlo, por favor. Ninel, hace poquito Alejandra Guzmán dio unas declaraciones bastante fuertes en tu contra. ¿Qué tienes que decir al respecto de lo que ella te acusa? Mira, yo como te digo, no me gusta engancharme con temas, con controversias, con dimes y diretes, pero si ella tiene, valga la redundancia, alguna controversia que la presente a las autoridades y si no, pues entonces son aclaraciones infundadas, que yo creo que merecen una disculpa. Pero bueno, yo entiendo su condición y también como sociedad debemos de apoyar este tipo de condiciones de ella y de todas las personas que tengan esa vulnerabilidad. Claro que sí.